Muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de este Darkest Dungeon. Estoy justo después de haber hecho el boss de la alquería, el molinero, y tenía intención, como ya he dicho, de ir subiendo algunos personajes de nivel y haciendo algunas cosillas un poco detrás de cámara, pero el juego no me deja. No me deja porque fijaos el objeto que me acabo de poner aquí en las ruinas para los chupasangres, para el tema de la Crimson Court, que también quiero ir ya cuanto antes. Un objeto que da 25% de daño frente a chupasangres, sin nada negativo, ninguna pega ni nada. Este objeto, creo que junto con este de aquí, que conseguimos ya anteriormente, de más 4 de velocidad frente a chupasangres y más 20% de aturdimiento frente a chupasangres, son dos objetos que vamos a llevar sí o sí cuando vayamos a las misiones de la Corte Carmesí. Así que ya que queremos hacer eso, nos acaba de salir este objeto y además nos ha salido en el Nigromante, que bajo mi punto de vista es uno de los bosses más sencillitos que tiene el juego, se puede complicar la cosa, no digo que sea fácil tampoco, pero por ejemplo aparece este es más fácil que, no sé, que la bruja por ejemplo, o que el cañón, que también se puede y puede ser las cosas mal. No sé, creo que el juego me lo ha puesto de delante y no me voy a poder resistir a ir a hacer este boss. Aparte, vamos a conseguir el otro plano también que me hace falta para hacer lo del campamento de la Cartógrafa, el otro distrito también que quería hacer cuanto antes y que también nos puede venir bien para el resto de misiones que hagamos, incluso para las misiones de la Crimson Core también. Así que bueno, dicho esto, he formado un grupito con esta gente, sigo teniendo el problema de que no tengo todavía demasiada gente a nivel 3, o sea, me faltan muchos por subir y he formado un grupito con lo que tenía. De hecho, esta Vestal, si consigue pasar a la misión, va a subir de nivel a nivel 5 y ya no tenemos ninguna otra Vestal de nivel 3. Vamos a tener que ir subiendo las que tenemos por debajo porque ya sabéis que para misiones importantes, ya sea voces o por ejemplo el Crimson Core, quiero llevar Vestal, ¿vale? Porque me proporcionan más seguridad y creo que es la mejor, bueno, creo no, es la mejor curadora del juego y siempre me gusta llevar una Vestal y me siento mejor con ellas. Así que ya digo, vamos a tener que meterle caña a los personajes de nivel bajo, o sea, a ver si el juego me deja. Espero que sí. Así que bueno, vamos a ir así. Llevo este personaje con daño y evasión, este con aturdimiento y evasión también, esta con los de curación, no sé, últimamente estoy llevando más este que la cabeza de Junia, por aquello de evitar el daño por esfuerzo. Aunque es verdad que esta cura más, pero el 20% de daño por esfuerzo puede ser bastante. Y este es un 15% respecto a un 30%, es la mitad, tampoco es una gran merma en realidad. Y llevo también a un arbalestero en las filas traseras, con este objeto que conseguí hace también relativamente poco. Que no sé si me termina de convencer realmente. Más 15 de precisión y más 4 de crítico se ocupa la posición cuarta, pero le dan menudo de velocidad. Ya sabéis que para mí la velocidad me parece muy importante. Y no sé, que le quito dos velocidades, no me gusta nada. De todas formas tiene luminoso, así que bueno, se contrasta una cosa con otra. Pero no sé, voy a probarlo, ¿vale? A ver qué tal va. Antes de ir al boss, como siempre vamos a revisar esto, a ver qué cosas tenemos por subir. Esto en principio no voy a subirlo. Esto se va a quedar así. A esto voy a subir el aturdimiento, esto y esto, que son las que más usamos. Voy a subir también esto por si tenemos que transformarlo. Y de hecho, por si tenemos que transformarlo, voy a dejarlo así, ¿vale? No suelo transformarlo mucho, por eso no lo voy a subir todavía más, pero por si acaso. Esta está bien así. Aquí vamos a subirle esta por ejemplo también. Y es que la marca... No sé si usar la marca en realidad. Es que no, solamente es la única que usa cosas con marca. Antorcha más tres, curación de esfuerzo uno... Bueno, no, es que... Claro, o sea, es a nivel bajo. No, creo que vamos a ir así. Con estas habilidades. Tenemos cuestas estas. Esta la tiene todas, obviamente. Ah, sí, vamos a ir. Vale. El tema de las armas. Hay alguien... Sí, este, ¿no? Este le falta por subir. Los demás lo tienen todo subido, ¿vale? Pues vamos a hacer el segundo boss de veterano. En concreto el nigromante, ¿vale? A ver si nos va mejor que con la bruja, que ya sabéis que perdimos unas hermanas. Si quiero conseguir otra, a ver si me salen otras. Y vamos a equiparnos. Vamos a coger hierbas. Llaves que aquí son importantes. De hecho voy a llevar seis llaves, por si acaso también encontramos cofers y demás. Algo bendita, me son importantes aquí. Voy a llevar sangre. ¿Cómo están estas gente de sangre? Las dos están en la primera, ¿no? Vale. Primer estado. Yo creo que con que me lleve dos es suficiente, en principio. ¿Vale? No creo que lleguen a... O sea, tienen que pasar por el estado intermedio, el estado final. Y entonces en ese punto aguanto un poco más y ya les doy la sangre. No creo que vayan a hacer otro ciclo completo, en principio. Voy a llevarme palas. Cuatro palas al menos. Comida toda, que es un boss. Antorchas. Bueno, es mediana, claro. No es larga. Antorchas con esto quizás sea suficiente. Antivener no hace falta. Vendas tampoco, pero vamos, tenemos una que nos dan. Y diría que ya está todo, ¿no? No me olvido de nada. Llevamos palas, llevamos comida, llevamos antorchas. Llevamos hierbas, llevamos llaves y llevamos agua bendita. En principio vamos bien. Llevo una antorcha más, por si acaso. No sé, me parecía que eran pocas. Llevo también para las enmoscadas nocturnas con esta. Incluso con esta también. Aquí. Sí. Vale, 25 bases y 10 de valor. Vale, vamos allá. A ver cómo se da este segundo boss también. Bueno, ahora lo digo cuando termine de hablar. Vale, iba a decir que... Iba a decir, antes de que el narrador empezara a soltar toda la parrafada, que aunque llevamos dos personas con maldición carmesí, en principio el fanático no sale en las misiones de boss, porque para que se haga el fanático tiene que salirte a la pantalla de carga el mismo. Y cuando hay un boss, la pantalla de carga es la del propio boss. Y eso digamos que va por encima de la posibilidad de que salga el fanático. Así que podemos ir tranquilos aquí y hacer bosses con gente con la enfermedad carmesí. Con la medición carmesí. Aquí, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Perfecto, está aquí, entonces, ¿vale? Si esta habitación no hubiera estado aquí, hubiera sido peor, porque lo hemos tenido que ir a estas dos. Pero ahora sabemos que está aquí porque está más lejos. Así que nada, pues no es muy grande el pasillo, ¿eh? Uy, pues desarmarnos muy bien. Eso que le he puesto a esta... ¿Tiene más desarmar la bestal que esta de base? Hostia, 50% tiene, ¿eh? No es ninguna tontería. Voy a intentarlo. Ese le quito un poco de estrés. Pues mira. No sabía que la bestal tuviera tanto desarmar. Juraría que este iba a tener más. Llevamos también este por el tema de la infección. Esto también lo metieron en el último parche. No sé si lo habéis visto, ya supongo que sí. Porque yo ya sabéis que voy grabando los vídeos un poco con antelación. Así que cuando veáis este, ya lo habré grabado hace un tiempecillo. Por la forma que tengo de grabar y demás. Pero metieron en el último parche algunos cambios del DLC de Color of Madness y demás. Y también quitaron un poco la cantidad de bichos de la corte calamísica aparecían en las demás mazmorras. Yo también la verdad es que me he dado cuenta, me di cuenta que aparecían demasiados. Estoy de acuerdo con eso. Y lo que han hecho, o sea, no es que hayan dejado de aparecer. O sea, van a seguir apareciendo pero menos. Y lo que han hecho es meter estas cosas aquí, estos curiosos. Que si queremos podemos interactuar con ellos. No lo he hecho nunca en realidad todavía, ¿vale? He probado la antorcha, he visto que no hacía nada. Porque la primera vez que me la encontré no sabía muy bien qué hacía esto aquí. No había leído la nota del parche. Pero según he leído, si lo abrimos, nos sale un grupo de bichos de la corte carmesí. Que nos pueden meter enfermedad carmesí, por supuesto. Pero que nos va a dar sangre como casi siempre nos dan ese grupo de bichos. Así que si nos hace falta, si a lo mejor llevamos 3 o 4 personas que es con corte carmesí. O sea, con la enfermedad ya. Podemos abrirlo y podemos farmear en cierto modo sangre. De esa forma nos dan como... Han cambiado como... Han hecho como que el combate ya no es obligatorio. Pero te dan la opción de hacerlo si quieres farmear sangre. ¿Vale? Yo creo que está bien la idea. Vale, empezamos sorprendiendo. Vamos a empezar aquí metiendo algo de infección. Voy a pegar aquí. Por aquello de que a ver si muere con la infección. Efectivamente, de hecho muere justo. Y aquí me gustaría aturdir, ¿no? Porque otra cosa... Otra cosa no voy a poder hacer. ¿Vale? Y aquí pues voy a pegar. Simplemente. Debería también... El único que tiene para curar estrés es el cruzado. Así que también debería... No sé si debería estar usándolo para curar estrés ahora que puedo. Quizás cuando quede poca gente... Si consigo cargarme este pronto, quizás empiece a usarlo para curar estrés. Vaya hombre. Digo eso y nos ataca además al mismo otra vez. Vamos a hacer aquí de nuevo la infección. Este podría estar muerto ya, ¿no? 8, 8. Está muerto, vale. A ver si le damos con la arbalestera ese y con el cruzado vamos... Yo creo que si vamos a ir curando estrés que si no se nos va a acumular mucho. No sé, debería haberle puesto a lo mejor el objeto suyo de curar estrés. Por cierto, no tengo bien puestas las habilidades. No me gusta. Tiene que ser maniático con eso. Voy a ponerla más o menos como... Ah, no puedo cambiar el militar de combate. Cierra, hombre. Que le he dado tres veces y no ha cerrado. Ah, pues no va a morir, ¿eh? No va a morir. Vale. Ahora es el momento tuyo de cargarte a este. Perfecto. Vale, me gustaría todavía no matarle. Vale, porque quiero curar otra vez estrés con este. Esto en principio... De dos a cuatro, ¿eh? Vamos a hacer esto. Para asegurarnos que no lo matamos. Que lo podemos matar si lo ayudamos con eso. Y hacemos aquí... Otra cura de estrés. Voy a seguir teniendo 15. Vale, ahora sí. ¿Esto qué es? Este objeto. No había visto este objeto nunca, ¿eh? Nuevo. Filacteria del aturdimiento. No me suena haberlo visto. Voy a cambiarme esto. Que no me gusta, ya sabéis, el orden. Sí, me gusta más. Siempre me gusta tener como el ataque base por el primero, si es posible. Y después ya el resto de ataques y como último las utilidades, ¿eh? No sé, es una pequeña manía que tengo. Voy a abrirlo con este, por ejemplo, ¿no? Vale. Sí, bueno, seis bustos así. Qué buena primera, qué bien. Un stack completo de bustos. Antochita. Que la usamos ya. Sí, pues al final creo que sí que he cogido demasiada luz. El mapa no es tan grande. No hacemos patrulla, una pena. A ver si lo hacemos aquí. Se le entra y se han de hacerlo aquí. Esto era llave, ¿verdad? Sí. Uy, lo que habéis que vienen de delante. Lo que estoy viendo ahí delante. Esto es más dinero. Fíjate, en realidad voy a tirar las dos cosas, ¿no? No me interesa ninguna de estas dos cosas. Ah, las vendas. Las vendas sí que me sobran. Voy a tirar esto por si consigo otra de estas, que esta vale muy poco en realidad. Seguramente la acabé tirando también. Vale, obviamente de esto vamos a pasar primero. Vamos a hacer el boss. Recordad además que estamos en veterano, ¿eh? Yo de hecho en veterano casi que no. Creo que no voy a arriesgar. Porque la dominación además... Bueno, sí, la dominación le puede dar. No sé si el chambler tiene residencia a la infección. Creo que no tiene mucha. Le puede dar tanto al chambler como al tentáculo, ¿eh? No lo sé. No sé qué haré. De momento vamos a centrar... Hostia, aquí se daña. Vamos a centrarnos en la misión. Y según como vayamos ya pensamos qué hacemos. Aunque me da un poco de mal rollo. Encentrarme un chambler veterano. Mira, misión habitación secreta. Y no está muy lejos de la bifurcación. Está bien. Podemos entonces hacer el boss, volver aquí. Y ya nos pensamos qué hacemos con el chambler. Vale, esto vamos a pasar. Voy a volver a abrirlo con la besta. No, esta vez se la ha comido. Daño y estrés también. Estrés también, vaya hombre. Si solo hubiera sido daño. Esta procedura está ya en ansia, ¿eh? Llave. Hostias. Qué de oro. Bueno, pues... Cogemos esto. Y... Esto no me gusta mucho. Voy a coger el oro. Creo que merece más la pena. Eso es que no voy a usarlo. ¿Qué te pasa? No le metas estrés, hombre. Mira. Podemos tener problemas con el estrés, en realidad, ¿eh? Y además este boss mete estrés, ya sabéis. Y no traemos bufón. Es que ahora traer un bufón aquí, con toda la gente, con todos los no muertos, también es un poco... A lo mejor la Lamia. Sí que se ha hablado, podría haber traído. No lo sé. Ah, no. Pero la Lamia tengo a nivel 2, claro. Si es que el problema es que no tengo todavía gente a nivel 3 suficiente. Voy a curar estrés, en realidad. Quiero intentar matar a... A ese con la arbalestera. Lo que pasa es que, claro, de un solo disparo no voy a poder. ¿A mí se queda crítico? No. Bueno, si me da el turno a la Vestal antes que a él, que no creo, porque esto suele tener mucha velocidad, podría intentar matarlo con la Vestal. No. Bueno, ese en realidad es el que menos me importa. Que me haga eso porque él mismo se puede curar estrés. Así que ni tan mal. Voy a seguir haciendo la cuida cura de área. Este debería estar muerto ahora con la arbalestera, ¿eh? Quiero pensar. ¡Hostias! Crítico, además nos mete estrés también. Perfecto, crítico, también se lo devolvemos. Seguimos aquí metiendo infección para cargarnos a esos dos. Este no muere, pero este sí, ¿vale? Y aquí podemos seguir curando estrés. En principio a ti mismo, que es el que tiene masa. Ahora mismo. Vamos a 29, 7, 21, 17, vale. Aquí vamos a pegar aquí. De hecho, debería... A lo mejor debería haber usado esto. Bueno, ahora uso el turno siguiente, si no. Vale. El 29 hemos dicho. Venga, sigue curando el turno, entonces. El 7, 7. La batalla se ha curado 3 veces, ¿no? Se ha curado 21, creo. Quiero aguantar un turno más. No me va a dar tiempo, creo, ¿no? O sea, es que va a morir, pero es que... No, no me va a dar la opción. No, no me va a dar la opción. No, voy a disparar el viernes. No voy a hacer que vengan refuerzos. Joder, más oro. Más oro y oro que creo que voy a tener que tirar, porque... No quiero tirar nada. No quiero tirar las... Bueno, las palas... No ha salido aquí. No sé lo que hay. No me voy a arriesgar a que haya cosas. El busto tengo que estar completo. Esto no está completo, pero me interesa quizá esto más que el oro de momento. Dos retratos. Lo que no hemos conseguido son escrituras, que ahora creo que lo que más me hacen falta son escrituras ahora mismo. Voy a tirar eso, ¿eh? Me duele tirar oro porque sé que... Voy a conseguir más oro seguramente en los combates. Incluso aquí... Joder. Aquí mismo. De hecho, he sido un poco tonto. Podría haber tirado las... Las antorchas. Sí, debería haber tirado las antorchas. La acabo de pensar ahora, porque aquí voy a llegar bien con las antorchas y después a la vuelta... Puedo dormir por aquí y ya no creo que haya muchos más combates. Voy a tirar las antorchas. Lo he hecho mal. Debería haberlo hecho antes. Bueno, da igual. Un poco de oro que hemos perdido. Creo que tampoco era demasiado, ¿no? Estaba bien posicionado, sí. ¡Uh! Gargolas y micrófagos esclavizador, ¿eh? Esto se pone ya serio. 10 de vida pero 50% de protección. Muy bien. Esta gente van a caer bien con la infección. Ah, qué mala pata porque la infección... Joder, mal sitio que te has puesto, ¿eh? Choca en metalla de sitio. La infección solamente va a afectar al del medio, aquí. Estudimiento 30%. No, venga. Voy a ir metiéndole infección a este. Voy a intentar hacer esto para moverlos. Eso es cierto. Voy a intentar... A ver si los muevo. Vale. Y ahora sí que le puede caer la infección al turno siguiente, claro. A estos dos. Estudimiento 70%. Voy a pegarle. Voy al crítico. Vale. Eso te mete hemorragia. Intenta moverte, vale. Y esto supongo que también. Vale. Erasión. Y este realmente es más peligroso. Vale. Este nos mete estrés a todos. De hecho, no. Nos mete horror a todos. Ah, bueno. Dos de ellos. Dos me han explicado. No es mal. Pero bastante estrés, ¿eh? ¿A quién puedo pegar? ¿Pego a este? Voy a pegar a este. Ah. Vaya, hombre. Quiero pegar a ese por aquello de que si le metía la infección... Aquí tengo que pegar. Si le metía la infección a lo mejor moría ya, pero claro. Este ha fallado el golpe. Bien. Existe en todo el movimiento. Cuatro de daño. Y ahora, claro, ¿qué hago? ¿Pego al de atrás con la rival estera? Supongo que sí, ¿no? Ah, bien. Muere directamente. Buen crítico. Con 50% de protección, ¿eh? Que hubiera sido un daño de 20. Vale. Este ya no estuvo más la última vez que actúo. Así que podemos aprovechar para curar y curar estrés y demás. Todo lo que queramos. Hacemos esto. Aquí curamos... Yo que sé, a este, por ejemplo. Aquí curamos estrés. Crítico, además. Ah, vale. Crítico también cura más estrés. Perfecto. ¿Y a qué veces hacemos una cura crítica? No. Bueno. Intentamos de nuevo cura crítica. Tampoco. Y murió. Vale. Bueno. Oro. Oro que no puedo... Ah, vale. Sí, sí podía coger, cierto. Lo que no puedo cogerlo es ahora. O sea, no sé si tirar cosas. ¿Puedo tirar? Tía, son 2000 de oro, ¿eh? Quítale el agua bendita. Quítale el agua bendita. Creo que si yo tomo agua bendita con gente que tiene la enfermedad, le provoca estrés. Estrés. No voy a hacerlo, ¿vale? Pero creo que sí. Lo tendría que mirar. Lo tengo que mirar. Me parece que hacía eso. Y no quiero tener más estrés porque ya sabéis que este boss puede ser peligroso en cuanto a estrés. Bueno, pues la uso. Habitación secreta aquí. Tenemos que volver. Y tenemos también el chambler. No sé qué hacer con el chambler todavía. A ver cómo salimos de aquí. Es que es un chambler veterano. Ya sabéis que además el chambler... La dificultad aumenta bastante. Con la... ¿La he esquivado? No, no se la ha comido. Esto era agua bendita. Que la hemos tirado. Así que nada. Lástima. Además se curaba estrés. Creo que vamos a ir así al boss. Creo que sí. Un poco tocado. Hostia, esto trampa. Joder, me fastidio un poco ir así al boss. Pero es que no me queda otra. No voy a dormir por eso. A ver. Vamos a cambiarnos... Voy a poner este la marca. Y con este voy a comer, quizás. Curarlo un poco, al menos. Vale, vamos allá. Vamos al negromante. Uh, tienen sigilo los bichos estos. Hostia, pues no sería el que empezaba con sigilo. Y pensaba matarlos todos con el cruzado fácilmente. Como hicimos la otra vez. Pero... No vamos a poder entonces. Pues... Te voy a pegar simplemente. Esto es un revés, un poco, ¿eh? Voy a marcarlo. Aturdimiento. Este... No, este tiene menos. Este todavía tiene menos aturdimiento, creo, que el cruzado. Vamos a seguir metiendo aquí la infección. Vale, este justo no tiene... Uf, este se va a volver loco, ¿eh? Seguramente si se vuelve loco no creo que haga el chambrer. No te cambies. No empieces de tonterías ahora, Vestal. No empieces de tonterías. Aquí vamos a pegar aquí para que lo hemos marcado bien. 35 de crítico. Y ahora aquí podemos meter la infección... Bueno, el va a actuar antes. Podemos meter la infección a estos dos. Ah, no. Ah, ya ha actuado este. Ah, ya ha actuado este ya. Pensaba que no. Hostia, pues entonces ahora no podemos meter la infección, ¿eh? Tenemos que matar a algunos. No. No hemos podido. Bueno. Lo hacemos igualmente. Que le siga pegando la... Esta, la... Arbalicera. Queda un solo turno de marcado. Bueno. Ha ido bien la marca, ¿eh? Dos críticos que le ha metido. También es que este hace claro. Tiene más crítico contra marcado. Por eso lo he hecho en realidad. Me gustaría matar... No. Voy a pegar aquí. De hecho... A ver si hago esto. De 4 a 8. Es que no quisiera matar a este todavía. Porque así no saca a nadie más y muere pronto. De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a curar mi estrés. Dudo... Dudo que vaya al chambler así en realidad, ¿eh? Uf. Y ese golpe de 11 así... Estoy pensada que pegaba menos. No, ya no nos meten más estrés aún. No, no voy a arriesgar. A olorarme loco. Coño, otro crítico. Pues entonces... Sigue... Va a estar yendo bien esto en realidad, ¿eh? Otro punto de crítico extra. Voy a curar. Curamos en 3. En realidad, claro. Gracias a que están todos vivos, no he invocado a nadie. Y ahora, en teoría, ese está muerto y este... También. Vale, estos dos van a morir. Bien. Nos ha salido de venta a hacer una jugada ahí. Uh, lo protege. Pues no tengo nada... Ah, bueno, sí, claro. Lo puedo aturdir. Voy a decir que no tiene nada que quitar la protección. Pero claro, lo puedo aturdir y ya está. Con alguno de estos dos. ¿Qué protección tiene contra el aturdimiento? 45, no es mucha. De hecho... No, sí, sí. Voy a intentar aturdir con este. Y ahora le pegamos con el resto. Vale. Vale, ahora con el cruzado no podemos pegarle ya. Joder, 92 de estrés. Si voy a pegarte incluso contigo, porque así a lo mejor el Valescro lo puede matar ya. Un poco de suerte. Perfecto. Justo de más 12 le quedaba. Vale, pues vos destruido. Plano. Hostia, es verdad que los planos también ocupaban sitio. No me acordaba de esto. Que los planos ocupaban sitio. Voy a comer entonces, ¿no? O incluso, a ver... Ya en realidad... Podría seguir por aquí. El chambre no lo voy a hacer. Podría seguir por ahí y usar las hierbas si nos salen algo. ¿Sabéis lo que digo? Voy a tirar las palas. Va a 10% de daño más 4 de evasión. Oye, este no es malo, ¿eh? Este no es malo. Este me gusta. Voy a tirar las palas por esto y posiblemente pide la comida. Que en realidad me hace falta comer antes, o sea, para dormir, claro. Podría a lo mejor dormir, descansar aquí, hacer este pasillo. No sé si llegar hasta aquí. El chambre no lo voy a hacer. Pero ya las palas no me hacen falta. Y me gustaría coger este objeto. No me parece... Verás, no creo que lo vayáis a usar tampoco demasiado. Pero a lo mejor alguna partida así de aprendiz o que no sea muy complicada. 10% de daño y 4 de evasión. Bueno, está interesante. Bastante mejor que este del hueco. Me gusta más. Antorchas no las quiero tirar. Quizá tire las hierbas entonces, ¿o qué? Que la comida... Sí, vamos a tirar las hierbas porque... Si vamos a hacer más combate, la comida nos puede hacer falta. Y aparte vamos por... Más que nada por movernos, vamos. El plano lo quiero, sí o sí. Vale. Vamos así. Seguimos con la aventura. Lo que no sé, incluso estoy pensando si dormir ya. Porque este si no se va a volver loco, ¿no? Voy a intentar avanzar un poco. Para aprovechar la luz. Y si veo que este va ganando estrés, lo dormimos, ¿vale? O sea, nos echamos a dormir. A ver hasta dónde podemos llegar. No tenemos agua bendita, ahora no. No tenemos agua bendita. Bien, de momento no está ganando estrés. Me gusta. Tampoco nos están saliendo combates por el camino. Bueno, pues segundo voz derrotado. Ya tenemos los... Acabo de ganar estrés. Ya tenemos los planos para hacer... Este se ha puesto también en... Uy, este se ha puesto en debilidad, ¿eh? Yo creo que podemos aguantar sin tomarnos eso. Porque en realidad ya lo que nos queda es nada. Venga, voy a dormir ahí. No ganarás 8 de estrés... 6 de estrés, perdón. En este vasillito, ¿verdad? Dime que no. Vale, vamos a dormir aquí entonces. Hacemos hueco. Y ya digo, vamos a hacer quizás este combate. Podemos mirar este curio. Y después a lo mejor volvemos aquí, ¿no? Y cogemos la habitación secreta. Creo que no es mala idea. De hecho... Ahora que lo estoy pensando... Va, esa ha hecho daño. Este, lo de evitar buscando unos turnos de este, le quitaba estrés, ¿verdad? ¿Dónde estás? Que no te veo. Reduce el esfuerzo en 25. Evita la emboscada nocturna. Genial. Voy a usar este mejor. 25 de estrés menos que nos quitamos. Ni tan mal. Y ya no tenemos emboscada nocturna. Ahora, ¿qué hacemos? Nos curamos estrés, básicamente, ¿no? Podemos hacerlo dos veces. Dos veces y podemos curar a un compañero, por ejemplo. Tenemos 8. Ah, mira, todo el esfuerzo en 15. Pues voy a hacer esto. 15 de fuerza, todo está muy bien. Y nos queda para usar uno de tres o bien... Claro, pues todo esto ya es... A ver, un momento, ¿el último que era? Ah, vale. El último era el normal. Ah, mira. Este es religioso, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Ala, te acabamos de quitar todo el esfuerzo que teníamos. Te acabas de dejar a 29. Que todavía es bastante, ¿eh? Pero bueno. Vale. Ya como sea, no voy a ir al chambio así, ¿eh? No me fío. No quiero tentar a la suerte tanto. Que de comida como vamos, por cierto. Me quedan cuatro de comida, ¿eh? Es que tampoco puedo mover mucho, en realidad. Voy a hacer este combate, venga. Hierbas que no tengo. Lástima. Pues ya me hará este curio quizás hacer este combate. E irnos. O sea, coger la habitación secreta, obviamente, al final. E irnos. Vale, uno menos. ¿Otro menos? Ya estás hazaña así mismo. Venga, a ver si me des... Cúrate, ¿no? No dejas que... Vale, no digas ahora que no quieres curarte. Vale. Le dura todavía más. Le dura dos rondas el sigilo, ¿eh? Pues nada. Hacemos esto. Creo que no podemos pegarle ahora mismo. Con esto sí podemos... ¿Con esto podemos darle? No. No podemos darle. Digo, a lo mejor podíamos. Vale, ahora ya no tiene sigilo, ¿no? Perfecto. Pero ahora que no tiene sigilo... Ya curaré un poco de estrés. Y vida. Y ahora ya lo pegamos normalmente. Uy, se está mosqueando, ¿no? Creo que es verdad. Claro, se está mosqueando porque no... A ver si van a venir de fuerza. Vamos a intentar matarlo. Vale, lo matamos al cruzado, ¿no? Vale. Mira, tres escrituras. Decía que no había encontrado ninguna. Vaya, hombre. Lo ha resistido. Miramos el curio, miramos el combate. Hierbas. Tampoco tengo. Las he tirado. Vámonos. Este nos puede meter estrés, ¿eh? Nos ha bajado la luz. Bien. Nos la he activado. Dime también que le mete la infección de este. Vaya, hombre. Nos mete ya el estrés. Este también cuando lo matas hay posibilidad de que te den los objetos estos. Las cajas de música o lo que así se llaman. Todavía no ha mandado ninguna en esta partida, me parece. Y hay una que era muy buena también. Daba daño y hacía algo más. ¿Velocidad puede ser? No sé, pero era buena. Vale, se muere ya con la infección. Perfecto. Ya podemos también hacer la infección a estos dos entonces, que son realmente los que me interesan. Es raro que este haya actuado tan tarde, ¿eh? Con la velocidad que tiene. Me hacía 8. Y aquí, de hecho, si le das... Vale, es que sabía que iba a fallar porque este tiene mucha evasión. Pero no, había que intentarlo. Si le dábamos, no actúa más. Vale, esto nos mete... Horror, ¿no? 4 por 4, 16. Pasa. No, hombre, no. No hagas eso ahora. Vale, ahora sí está muerto este. Vale. Y ese realmente es el otro que nos preocupa, claro. Ya me actúa primero. Nos mueve. Pues aquí delante no sé si la Vestal puede hacer algo, ¿eh? ¿Qué va a pegar? A uno de vida. Y la Vestal no puede hacer nada más que moverse, claro. Puede que te lo aturdir a este. Quizás con eso y el veneno está muerto. Sí. Otra vez va. ¿Vas a pasar otra vez? Otra vez, joder. Pasado tú no seguido. Vale, bien. Aquí, yo que sé, hacemos una cura de área, ¿no? Ese no quiere que se cure. Esta está totalmente tonta, ¿eh? Paso dos veces, no quiere que la curemos. Y aquí, pues vamos a curar quizás un poco de estrés. Ahí, tendrá que ir un poco mejor. Solo queda este ya. Y ya en principio la vida no debería ser problema porque ya no vamos a hacer más combates. ¿Verdad? Ya hasta aquí no creo que llegue. Yo puedo llegar hasta aquí quizás. Pero aquí ya no porque solo tengo uno de... Bueno, no lo sé. Ahora veré. Ya que has actuado, ya que tengo el turno completo yo con todos los míos, voy a hacer esto. Y ahora sí. Ahorita mato. Vale. Cositas. Dos cuadros, ¿eh? Dos cuadros. Dos cuadros, pero hay que tener en cuenta que voy a coger ahora la habitación secreta, ¿eh? Voy a tener que tirar cosas, igualmente. De hecho, tiro ya las antorchas y me voy a la habitación secreta, ya está. La habitación secreta podría tirar la comida, podría tirar las llaves ya, una vez que está allí. Y se la tiro las antorchas, pero es que seguramente me van a dar tres joyas de estas gordas, ¿no? Y un cuadro, tres joyas... Bueno, la verdad, tres joyas son importantes. No, no, no voy a avanzar más porque en realidad estoy lleno ya de inventario. La duda es eso, ¿qué hago? Me quedo con un joyo o con un cuadro. En realidad la antorcha voy a tirarla. Voy a tirarla porque ya no voy a hacer nada más. Voy a simplemente ir a la habitación secreta. Vale, nos quitamos la luz. Vale, ahora tiramos las llaves. Efectivamente, mira, hay seis emblemas, bien. Quitamos las llaves, quitamos la comida. Y ahora, claro, 3.500. Son 2.000. Creo que... Me duele tirar un cuadro, pero creo que entre 3.500 y un cuadro... Este objeto, ya digo, me parece semi-interesante. Bueno, podría tirar esto. En realidad serían 750 por un cuadro. Eso a lo mejor sí. ¿Vale? Esto a lo mejor sí. Así que el valor a lo mejor cuadro en 750 puede ser. La saque no quiero tirar del plano, por supuesto no. Estos son 2.000. Tres escrituras que también me hacen falta, además. Vamos así. Venga, dejamos ahí 750 de oro. No, hombre, no. No te pongas a la tonta también, Vestas. Vámonos. Bueno, pues otro bot destruido y pedazo de objeto que hemos conseguido para los chupasangres, ¿eh? Relación tóxica. Nos han dado un logro. No sé lo que quiere decir. Algo de la amarición carmesí, porque salía como dibujado con la sangre alrededor. Sí, será porque le ha metido estrés o algo, ¿no? No sé. Vale. Vale. Podemos sacar una buena cantidad de oro, ¿eh? Esto se puede decir una enfermedad. Coño. Tres cosas. Desfundado rápido. Vale. No está mal. Además, si vamos a meter... Este es bueno para este porque nos permite meter el veneno cuanto antes. La cosa de la velocidad me gusta para... Yo digo para la gente que mete veneno, sobre todo en áreas. Como puede ser este o el médico de la peste. Y... O gente que meta sangrado en áreas. Eh... Virtud no 25% y virtud menos 5%. Le han puesto dos cosas, ¿eh? Vale. Esto vamos a tener que quitárselo. Vamos a la ciudad. No sé qué quitarle antes, la verdad. Ahora veré. Vamos a quitar esto. Vale. Vamos a quitar también aquí todo el mundo. Y ahora a ver. Tenía una duda cuando iba a empezar... Uy, le doy al micro otra vez, perdón. Tenía una duda cuando iba a empezar el vídeo. ¿De qué hacer con esta Vestal? Bueno, con esta Vestal y con esta también se puede aplicar lo mismo. Pero principalmente con la Vestal. Si os fijáis, no tiene realmente nada, quizás, excepto firme. Por cierto, patrulla 5% y patrulla 5 y 10. Yo pensaba que siempre era igual. Parásito de explorador, pues no. Me acabo de dar cuenta que no. Que no tiene en realidad ninguna habilidad que sea real. De hecho, coño, patrulla 10% en la cala, 5 en el laberinto y 10 en la foresta. Tiene patrulla en casi todos lados, ¿eh? Pero no son habilidades que me parezcan tan buenas, ¿vale? Quizás la más buena que tenga puede ser que sea firme. Tampoco tiene ninguna mala, eso es cierto. Pero tiene la maldición calmesí. ¿Por qué estoy diciendo esto? Este personaje nos ha subido a nivel 5, igual que la Diabla, ¿vale? Además, las dos tienen la maldición calmesí. De aquí hasta que empezamos a hacer misiones de campeón va a pasar todavía bastante tiempo. Porque todavía considero que estamos empezando con las misiones de veterano. De hecho, todavía tenemos a mucha gente que está en aprendiz y que tenemos que ir subiendo a veterano poco a poco. ¿Por qué estoy diciendo esto? Estoy pensándome, seriamente, en echar a esta Vestal y no sé si también a la Diabla. ¿Vale? La Diabla, tengo más dudas, ¿vale? La Diabla no sé muy bien qué hacer. Porque podemos conseguir... Vamos a mirar si nos ha salido, por cierto, otra Vesta. Mira, tenemos una Vesta aquí en nivel 3. Que tampoco tiene cosas muy buenas. De hecho... Vale, de hecho habría que quitarle torpes, seguramente. Pero casi que prefiero esta Vesta a la hora mismo, a nivel 3, que esta Vesta en el nivel 5 con la maldición calmesí. Porque a nivel 3 me puede servir para ir a las mazmorras de veterano que estamos haciendo. Sin tener además que subir ninguna más, porque ya sabéis que las demás que tengo las tengo a nivel 2 todavía. Me puede servir más para ahora. En realidad, me va a venir mejor, porque ya digo que esta, hasta que la vuelve a usar, van a pasar muchísimas semanas de juego. Y creo que sí, que lo voy a hacer, ¿eh? Y aparte esta tiene ya todas las habilidades subidas. Bueno, esta creo que... Ah, no, esta no tiene todas las habilidades subidas. Pues otra cosa más, otro punto a favor más de esta. Tiene todas las habilidades subidas. Vaya, hombre, justo le falta la de santuario. Ah, no, sí, la tiene cogida. La tiene cogida, pero no la tiene puesta. Pues póntela, ya. Ponte esta, ponte esta y ponte... De hecho, le estoy poniendo las cosas sin tenerlas, ¿habéis fijado? Le estoy poniendo las cosas desde aquí. Precisión y evasión. Esto, venga. Precisión y evasión no es malo tampoco, ¿eh? Bueno, esta entidad podremos verlo ya si la cogemos. Pero sí, ¿vale? Voy a hacer eso. Voy a coger esto y voy a quitarle directamente el torpe ya. Bueno, no voy a hacerlo todavía, porque no vaya a ser que... Ahora miraré después fuera de cámara las misiones. Por si acaso voy a ir a alguna de veterano, aunque no creo, ¿vale? Quiero hacer ya la de aprendiz. Pero voy a cogerlo. Voy a echar a esta. Y aparte, yo digo, nos quitamos una persona que está con maldición carmesí. Que nos va a estar consumiendo botellas continuamente. Sin que la estemos usando. Así que lo siento, Vestal. Me ha ayudado mucho, pero es hora de dejarte marchar. Otra Vestal va a ocupar tu lugar. Y aquí tenemos una diablo a nivel 2, ¿eh? Precisión de que estoy con frente a Bestia no es malo. Uf, esto sí es malo. Esto es quitárselo cuanto antes. Disomanía también. Y esto también. Heredar tres cosas son malas. Con la diablo no sé qué hacer. Aparte la diablo es nivel 2, no es nivel 3. La diablo de momento me lo voy a quedar porque además la maldición carmesí está en el primer estado. O sea, todavía le falta para que vaya a consumir botellas, ¿vale? Me da igual que consuma una o dos, así. Lo que no quiero es que consuma, yo qué sé, a lo largo del tiempo, 5 o 6 botellas sin haberlo usado. Eso me parece una pérdida. Pero bueno, yo creo que hemos hecho bien con la Vestal haciendo eso, ¿eh? Ahora mirad el resto. Pues bueno, gente. Voy a dejar el vídeo por aquí. Simplemente os quería contar. Os quería contar eso que estaba pensando en soltarla. Pero es justo iba a contarlo. Y bueno, me he encontrado, ya he visto. Me he encontrado esta nivel 3 y era sustituido de momento. Pues eso, gente. Voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, muchísimas gracias. Gracias, de verdad, por haber estado aquí conmigo. Y espero veros en futuros episodios de este Darkest Daño que espera. Esperad un momento. Que me estaba despidiendo y no he hecho esto. Que quería hacerlo ya. También, antes de que se me olvide. Campamento de la cartógrafa. Ojo con esto, ¿eh? Esto hace que, dice, la luz de la antorcha aporta más beneficios. Según he estado leyendo en la wiki, lo que hace es que te da pequeñas mejoras. Pero que son permanentes. Mejoras que además te van a afectar. Tengas la luz alta o tengas la luz baja. Siempre, ¿vale? Las mejoras que te dan no las recuerdan lo mismo todo. Lo tengo que mirar. Pero eran más porcentaje de crítico, creo. Más posibilidad de encontrar objetos. Más posibilidad de hacer patrulla. Cosa que me parece muy interesante. Y no sé si también más posibilidad de sorprender y que no te sorprendan. No estoy seguro de esto último, ¿vale? Pero son cositas así. A lo mejor un 1% de crítico. Un 2,5% de patrulla, creo que era. Eso, un poco más de conseguir luz. Son pequeñas cosas. Pero pequeñas cosas que vamos a tener siempre. De ahora en adelante. Me parece estupendo. Esto lo voy a comprar ya, ¿vale? De hecho, es la otra que quería comprar. Voy a hacerlo ya. Campamento de la cartógrafa. Sí. Vale, ya lo tenemos construido. Y ahora sí, ¿vale? Ya me he despedido. Pero bueno, esta vez ya os dais ya por despedido otra vez. Y nada, lo he dicho, gente. Que espero veros en futuros episodios. Y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Hasta luego, gente. Y ya, ya estáis ya.